Hola, hola, yo soy Cedres Gracias por compartir este momento con nosotros Al otro lado de su pantalla Estamos muy felices, muy felices de estar acá aquí Gracias a la ventana por habernos invitado Y esta canción es el nuevo sencillo Que saqué, se llama Virtudes Defectos Una balaguita para que disfruten al otro lado Hoy, yo me reconocí cuando te vi Sé que soy mejor a tu lado Y no quiero pretender que va a ser fácil comprender Que somos humanos Virtudes y defectos Solamente tú haces que sea perfecto Y eres tú, mi sol, mi cielo Y es por ti que yo vivo un sueño Yo sé de tu abrigo, tu mejor amigo Solo quédate aquí conmigo Déjame decir que tu belleza me hace leer el pulso en privado Y es tu suavidad que me dé esa fortaleza que siempre había soñado Yo Sé que soy mejor everywhere El abrigo, tu luz, tus feces y defectos Y solo tú haces que amigas que sea perfecto Y eres tú, mi sol, mi cielo Y es por ti que yo vivo un sueño Yo seré tu amigo, tu mejor amigo Solo quédate aquí conmigo Solo quédate aquí conmigo Eres tú, mi sol, mi cielo Y por ti que yo vivo un sueño Yo seré tu amigo, tu mejor amigo Solo quédate aquí conmigo Eres tú Eres tú Eres tú Muchas gracias 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 Gracias